¿Qué tal nenas? Y el día de hoy estamos haciendo un dos en uno Y digo dos en uno porque estoy grabándoles en este momento este look Que estamos viendo aquí para el día de San Valentín o para el amor y la amistad O para lo que sea que lo quieras, realmente no tiene que ser para una fecha en específico Siento que este look se puede usar para muchas muchas cosas Yo sinceramente me lo pondría para cualquier día de la semana la verdad Y para este look estoy usando esta paleta de Anastasia Que estoy súper súper feliz, me la auto regalé para mi cumple Así que hoy vamos a estar probando la línea de Better Skin de Maybelline Porque ustedes me la pidieron a morir, a morir, a morir O sea, realmente no me quedó duda alguna de que ustedes querían ver la prueba de estas tres cositas Y con lo primero que vamos a empezar es con la base Y esta es la Superstay Better Skin Skin Transforming Foundation Contiene dióxido de titanio, protección solar con SPF 15 Y supuestamente es libre de aceites Y muchas del Sartén Club me han dicho que es así como que es un máximo Que les encanta Y sinceramente ya tengo ganas de probarla Estoy buscando con qué me la voy a aplicar Creo que voy a usar una brocha esta vez Y no estoy muy segura si debería de usarla con una prebase o no Así que lo que voy a hacer es solamente aplicar la mitad Y este look va a estar arriba mañana Así que espéralo Si no está aquí, está en la cajita de información Amo que contenga un dispensador Eso definitivamente le da un punto a su favor Y la textura no es muy aguada Pero tampoco es súper así como la de L'Oreal que acabamos de probar Que estaba literal parecía No voy a decir que parecía Pero parecía mousse Sí es un poquito más líquida Ok, ya vi que estaba como que medio pegoteada El color parece que ahora sí le dimos al clavo, nenas Parece que ese color está literal ni mandado a ser Otro punto a su favor porque de verdad odio Cuando realmente no hay manera de adivinar tu color Así que vamos a empezar aplicándola Y ya como primera impresión les puedo decir Lo facilísimo que está haciendo de difuminarse Sobre todo con la brocha Porque usualmente es mucho más fácil difuminar con una esponja Luego con la brocha así como que requiere más trabajo Esta está difuminándose en un 2x3, nenas Y parece que no se está secando así a morir ¡Ah! Esto es así como que un poquito emocionante por ahora El acabado se ve mucho mejor del lado de mi prebase Por supuesto de este lado pues todavía puedes ver mi textura Y creo que la cobertura es media No siento que sea completa Porque siento que algunas manchitas que tengo por aquí Y lo que es la textura de mi piel Como ya les había dicho Todavía se nota Así que esto pienso que es de cobertura media Y algo que me llamó la atención Es que dice que mejora la apariencia de la piel en 3 semanas Reduce la apariencia de manchas, granitos, bumps No sé cómo se dice eso en español Y rojez ¡Wow! Y la apariencia de piel muerta Eso siento que es una gran promesa la verdad Pero les voy a decir que se siente bastante, bastante ligera Creo que la de L'Oreal se sentía mucho más ligera todavía cuando yo la apliqué Y la textura definitivamente me gusta mucho más del lado de mi prebase En el lado en donde no tengo prebase siento como que está tardándose un poquito en secar Siento que en mi cara se ve un poquito grisáceo Pero en mi mano se ve O sea, ni siquiera se ve Ni siquiera lo pueden notar Así que voy a esperar un rato a ver si esta se me oxida Y este es el Superstay Better Skin Concealer Corrector Que es obviamente para las ojeras Y camuflear Porque me dijeron que era camuflear No camuflaje I'm sorry que estoy literal reduciendo mientras que lo leo Es como que tengo aquí los textos en español Y con lo que voy a seguir es aplicando mi corrector para corregir la mitad con la ojera corregida Con el color salmón y la otra sin nada para ver que tal Este tipo de aplicadores me encantan Así que vamos a ver que tal Y parece que el color está bastante decente Se ve bien con mi tono de piel Así que espero que se vea bien una vez difuminado Y definitivamente es bastante fácil de difuminar Además se me está haciendo muy muy fácil de difuminarlo Usualmente los correctorios que son gruesos O que cubren bien Oh wow y si cubrió super bien Y este es el lado en donde yo no me puse nada de corrección de color Así que vamos a ver el otro ¿Soy yo o siento que este todavía quedó mejor que el otro? No, no puede ser Estoy loca nenas, estoy inventando Como tengo las luces enfrente a veces no puedo ver muy muy bien Y ya una vez que estoy editando así como que Ah ok si se ve un poco mejor o no Pero me está gustando la textura Y el hecho de que se está difuminando bastante rápido No lo siento ni muy reseco Pero tampoco lo siento super grasoso Que en sí pues no debería ser grasoso Porque es sin aceite Justamente clama las mismas cosas que la base Y que los mismos ingredientes Etcétera Me está gustando el acabado que me dejó Y bueno en cuanto a la base Quiero darles un update Se oxidó pero muy muy poco Lo que sí les voy a decir es que sí siento que no se seca Siento que se transfiere Así que vas a tener que sellarla No te puedes saltar sellarla Y obviamente si eres sartén Simple y sencillamente no te puedes saltar sellar ninguna base Esa es una de las bendiciones de ser sartén Estoy muy emocionada de probar este polvo Con ácido salicílico Y eso fue lo que más me llamó la atención Esta no parece tener ácido salicílico No se lo vi por ningún lado en los ingredientes Solo dice que contiene dióxido de titanio Que es en realidad para protección solar Pero el polvo dice que contiene ácido salicílico Ustedes saben que para quienes sufren de acné o de granitos Ese es un ingrediente para prevenirlos Aparte de que no es cómodo génico Lo cual significa que no te tapa los poros Otro punto a su favor Si todo esto funciona bien Y viene así con el espejo incluido Y una esponjita ¡Ay! Sí me combinó súper bien parece Así que no creo que lo pueda usar mucho Como para darle luminosidad a las ojeras Y me gusta el hecho de que no está muy reseco Pero tampoco está así como que súper súper cremoso Porque usualmente ese tipo de texturas cremosas Luego como que no siento que me sellan bien mis bases Así que para sellar mi corrector y mis ojeras Lo que voy a usar es mi polvo de Rimmel London Antes de que se me empiece a cuartear Y ya habiendo hecho eso Entonces sí voy a sellar el resto de mi cara Con este polvito Este polvo definitivamente tiene cobertura La base no me cubrió así como se ve ahorita mi maquillaje Y la verdad es que sí siento que me está dando un buen de cobertura Ya va a ser cosa de ver que tal hace que dure mi base Y me gusta que no se ve muy muy polvoso Siento que le da una textura suave a tu maquillaje Eso ya de entrada me gustó Y así es como se ve ya mi base Junto con todo lo demás Que es el polvo y el bronceador El contorneador, el rubor, el iluminador Definitivo la base no es de cobertura completa Y no clama ser de cobertura completa Por lo menos yo no se lo vi por ningún lado aquí Siento que es más bien de cobertura ligera a media Y yo solamente usé una capa de la base Así que sí puedo notar la textura Y algunas de las líneas y manchitas Inclusive que tengo una que tengo por acá Que no me la cubrió muy muy bien Una vez que apliqué el polvo Eso fue lo que totalmente hizo que la base se viera muchísimo mejor Lo cual quiere decir que el polvo sí te da un buen de cobertura Todavía me falta ver qué tanto me va a durar para los sartenes Yo sé que para ustedes eso es lo más más importante Así que todo va a depender en que si me dura o no me dura Y aquí les voy a insertar un clip de cómo quedé al final del día Y cuál es mi veredicto final en que si se las recomiendo para los sartenes o no Yo no sé si pueden ver pero el maquillaje de mis ojos está intacto Pero vean nada más este brillo Está como tres veces peor que con la de L'Oreal La infalible Total Cover Esa se me engrasó después de cuatro o cinco horas Pero esta definitivamente es demasiado notorio Y digamos que te remueves el exceso de grasa con un filtro de café o con papelito de arroz Pero aún así sentí que me tuve que quitar de todos lados El lado de la prebase se ve mucho mucho mejor La base se ve mucho más intacta Que del lado en donde no puse ninguna prebase Siento que se me despegó bastante Sí se pudiera retocar pero sinceramente esta no sería una base que yo usaría mucho Simplemente porque me exageró mucho la textura de mi piel Cuando yo me fui a ver a mi espejo en la otra luz No me gustó para nada como se veía Así que sorry pero a esta le voy a dar un thumbs down para los sartenes Seguimos en busca de la base perfecta En cuanto al corrector Creo que este sí me gustó nenas Si tienes simplemente resequedad en las ojeras Tal vez no te va a gustar A mí me gustó mucho Siento que sí me cubrió bien Se puede partir un poco si no lo sellas bien Y lo tienes que sellar luego luego Ese es el truco cuando los correctores empiezan a partir Es que los tienes que sellar luego luego Pero me gustó el color Me gustó la cobertura Y siento que cubrió bien Inclusive en el lado en donde no usé el corrector de color Así que este para mí Yo creo que sí va a ser algo que sí voy a seguir usando Usualmente este tipo de polvos Yo no los uso mucho Porque como les digo Siento que a veces se pueden apastelar en la piel No sentí que me ayude mucho con el brillo No lo siento que esté absorbiendo mi grasita Porque usualmente los polvos que yo uso Luego luego siento como me estiran la cara Ese no es uno de esos Es una textura muchísimo más cremosita Así que si tienes piel seca o mixta Con tendencia a acné Tal vez te guste ese polvo Así que espero que les haya gustado este video Nenas Gracias por haberlo pedido Díganme cuáles son los siguientes productos Que quieren que pruebe Y ya saben que tengo más videos de este tipo En donde hago reseñas Y primeras impresiones en mi canal Probando maquillaje aquí con ustedes Así que denle click ahí Ya saben que las quiero Y les mando un besote Bye